Nosotros dentro del CAJ, del Centro de Acceso a Justicia, como ustedes saben, nosotros lo que hacemos es brindar asesoramiento jurídico gratuito a las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Este año comenzamos una campaña con el nombre de Mi Primer DNI, para las personas que se encuentran en un estado de NN, que no cuentan con una documentación, que no tienen DNI, no tienen acta de nacimiento, no tienen un certificado de nacido vivo, por lo cual no tienen relación con el estado, no pueden beneficiarse de ningún servicio del estado nacional, provincial, municipal, inclusive tienen muchos problemas en cuanto a la atención de la salud y también de poder trasladarse por distintos puntos de provincia o país. Lo que nosotros hicimos en esta campaña fue convocar a estas personas, con la ayuda siempre de todos ustedes y también del boca a boca, trabajando en distintos puntos estratégicos de la ciudad, en barriadas que se encuentran en estado realmente de vulnerabilidad, para poder contactar con estas personas y poder ayudarlas a que accedan a su DNI. En este marco de esta campaña de Mi Primer DNI, nosotros pudimos conectar con 44 personas que se encontraban en esta situación. Hoy nosotros acá nos une la función de poder patrocinarlos a 11, ¿por qué? Lo que hizo el CAS fue, además de contactarnos con estas personas, fue ayudarlos a recolectar los requisitos que tienen que tener para poder judicializar. ¿Por qué? Muchas veces cuando se encuentran en esta situación de NN, deciden iniciar los trámites para poder tener su primer DNI, pero resulta que empiezan a necesitar lo que llaman ellos papeles, documentaciones, requisitos, se frustran y abandonan el trámite. Entonces lo que nosotros hicimos fue acompañar a cada uno de estos consultantes a buscar los requisitos que nuestro juez competente nos solicita para poder hacer su inscripción tardía, tener su acta de nacimiento y tener su DNI. Hoy estamos con 11 casos que tenemos como esos requisitos completos y estamos en condiciones de judicializar. Cuando son personas menores de edad lo resolvemos de manera administrativa ante el registro civil de las personas, pero para el caso de una persona mayor de edad necesita un trámite judicial.